A lo largo de la historia de la Fórmula 1, España ha tenido una presencia notable. Al menos hemos tenido a 13 pilotos que han llegado a disputar una carrera de un Gran Premio, hemos tenido 6 circuitos que han llegado a albergar el Gran Premio de España o el Gran Premio de Europa en alguna ocasión, y hemos tenido un equipo español o dos si contamos el Iberia Airlines F1 Team de Emilio de Villota. Pero hoy os vengo a contar dos historias un pelín desconocidas que podrían haber cambiado todas estas estadísticas. Para ello nos tenemos que remontar a la década de los 80 y centrarnos en una comunidad específica de España como es Andalucía y más concretamente en la provincia de Málaga. Tenemos pocas imágenes, prácticamente ninguna para ilustrar esos sucesos, pero tenemos esto de aquí, la hemeroteca, lo que dijo la prensa en aquel momento. Así que vamos allá con estos dos proyectos, uno más serio que el otro, cabe decir, que colocaron a Andalucía en el mapa del motorsport a nivel mundial, porque estuvimos a punto en unos pocos años de tener dos grandes premios en Andalucía y un equipo español. Así que vamos por orden, empezamos con el año 1983 con la primera historia, la historia del fallido Gran Premio de Fuengirola. Todos sabemos que en el año 86 se construyó el circuito de Jerez y que a partir de ese mismo año se albergó allí el Gran Premio de España. Pero antes de que eso sucediese, tres años antes, a unos 200 kilómetros de distancia, ya se trabajó y bastante para albergar un Gran Premio de Fórmula 1 en la ciudad de Fuengirola. La idea nace de dos promotores británicos, Richard Ratcliffe y Mike D, que en plena efervescencia de la Costa del Sol vieron ideal construir un circuito urbano como los que había en Mónaco, Long Beach y Detroit en esa misma temporada. Se preparó un diseño del trazado y el día 16 de enero de 1983 se hizo una presentación oficial del proyecto que contaba con el apoyo del Ayuntamiento y de la Federación Española de Automovilismo. El trazado con el mobiliario urbano que hay hoy en día sería algo así. Recorrerían todo el Paseo Jesús Santos Reyn y pasarían por el Paseo Marítimo, con mucha curva de 90 grados al ser circuito urbano, evidentemente, y con poca recta porque había mucha rotonda en la avenida principal. El diseño original era este de aquí. Era un circuito largo y lo suficientemente ancho, de unos 4,5 kilómetros e incluso con zonas que tendrían que asfaltar específicamente para este circuito. Pasaron bastantes meses desde el anuncio y no llegó mucha más noticia y, por tanto, se empezó a creer que Fuengirola pasó a ser un sueño, que se quedaría en ese plano, en esa presentación, y de hecho la prensa española ya estaba atacando al presidente de la federación por no ser capaz de sacar adelante el proyecto, entre otras cosas. Pero en noviembre, Fuengirola apareció en el calendario de dos campeonatos. Primero se anunciaron los 1000 kilómetros de Fuengirola, programados para el 27 de mayo de 1984 y más tarde una prueba de Fórmula 2 el 3 de junio. Poco después se anunció el calendario de Fórmula 1 para la siguiente temporada y Fuengirola no aparecía en esa lista, pero aparecía como alternativa, digamos, para suplir el Gran Premio de Europa en Nürburgring. Con el paso de las semanas el Gran Premio sonaba con más fuerza, puesto que dos grandes premios en los Estados Unidos no andaban muy bien económicamente y la FISA tenía la duda con Nürburgring por la meteorología. Así que a mediados de diciembre se confirmó la noticia, Fuengirola formaría parte del calendario de la temporada 1984. Con un supuesto presupuesto de 150 millones de las antiguas pesetas, unos 900.000 euros a día de hoy, el contrato de 5 años fue firmado por Bernie Edleston, el alcalde, la federación, los promotores y más. Se acordó que el primer Gran Premio se celebraría entre el 6 y el 7 de octubre de 1984, pero semanas después la FISA salió y anunció que finalmente esos días celebrarían el Gran Premio de Europa, en Nürburgring, y 10 días después de eso anunciaron que habría Gran Premio de Hungría esa misma fecha. Había 3 grandes premios programados para el mismo día. El lío era mayúsculo y el alcalde de Fuengirola tuvo que ir a Londres para negociar con Bernie Edleston en enero del 84, ya para tratar de solventar cuanto antes esa situación del Gran Premio de Fuengirola. Y ya sí que sí, pocos días después se confirmó. Habría Gran Premio de España, el 21 de octubre de 1984, y además sería el último Gran Premio de la temporada. Estuvimos meses y meses con confirmaciones, la confirmación del presidente de la FISA, la aparición de Fuengirola en el calendario, la firma de un nuevo contrato, en la que se posponía el día de revisión del circuito para tener más tiempo y poder realizar las obras, pero el tiempo se les echaba encima. Un mes después de haber firmado el nuevo contrato, en mayo, las obras no habían empezado todavía, y apareció el presidente de la federación diciendo que necesitaban un milagro y lo necesitaban cuanto antes para mantener vivo el sueño del Gran Premio de Fuengirola. Salió la información de que en verdad Edleston no había firmado nada hasta que la FISA no aprobase al 100% el circuito y confirmaron que no tenían dinero para llevarlo a cabo, y tan solo tres días después, el 26 de mayo de 1984, se confirmó que se anulaba, se cancelaba el Gran Premio de Fuengirola. Ahí terminó el sueño de tener la Fórmula 1 en la Costa del Sol y ahí terminó la andanza de Sandro Rocky, del presidente de la Federación, en ese cargo, ya que ese mismo año fue sustituido por Carlos Gracia tras unas elecciones, ante los ridículos del Jarama y de Fuengirola, según el vicepresidente de la FISA. La Fórmula 1 sí que terminó llegando a Andalucía dos años después, pero fue en el circuito de Jerez. Habría sido fascinante tener un Gran Premio en Fuengirola pasando por el paseo marítimo y teniendo en cuenta que por esas fechas Fuengirola contaba con unos 30.000-40.000 habitantes, quizá tendría que haber nacido yo 40 años antes para promocionar el circuito de mi pueblo, porque igual antes habría colado. Pues esta es la primera historia, la más seria y profesional supongo, de las dos que os voy a contar en el día de hoy, porque la que viene ahora tiene tela. Esta es la corta pero intensa historia de cuando Jesús Gil intentó comprar un equipo de Fórmula 1. Imagino que aquí todos sabemos quién es Jesús Gil, pero pues si sois de Latinoamérica y no lo entendéis muy bien, pues os comento. Jesús Gil fue el presidente del Atlético de Madrid y el alcalde de la ciudad de Marbella durante muchos años. Un personaje corrupto y bastante... Mira, voy a abstenerme de dar definiciones. Está protagonizando ahora hasta una serie en HBO, imaginaos lo personaje que era. Pues bien, el mismo año que Gil se convirtió en presidente del Atlético de Madrid en el 87, viajó al Gran Premio de Alemania de Fórmula 1 para tratar de buscar sponsors para su club de fútbol. Pero el tipo, que no fue a una carrera en su vida, quiso llegar y besar el santo. Martes 28 de julio de 1987, Jesús Gil quiere comprar el equipo Braham. Jesús Gil, presidente del Atlético de Madrid, afirmó que está dispuesto a comprar la escudería Braham de Fórmula 1 si el gobierno español me ayuda. Gil lo que quería hacer era comprar el equipo por 30 millones de euros y crear una especie de sociedad mixta con el estado español y crear una escudería prácticamente institucional con el objetivo de promocionar la marca España, de aprovecharlo para la expo del 92, para los Juegos Olímpicos, promocionar España y colocar a pilotos españoles dentro. Quería colocar a Adrián Campos y Luis Pérez Sala, que eran los pilotos españoles que estaban en la órbita de la Fórmula 1 en aquel momento. Todo eran planes magníficos tras estar un solo día en Fórmula 1 y un día después de esas declaraciones llegó uno de mis titulares favoritos de todos los tiempos. Un portavoz de Braham desmintió en Londres la información de Jesús Gil, tal, de que había ofrecido 24 millones de dólares. El portavoz declaró, no entiendo a ese sujeto y puedo aseguraros que todo es completamente falso. El buen Zasca, que habría sido más Zasca si al día siguiente Edleston no habría salido declarando y confirmando que Jesús Gil efectivamente hizo una propuesta para comprar el equipo. Oferta de 3.000 millones de pesetas que para Edleston era insuficiente y que ya avisó en ese momento de que no vendería el equipo Braham si el equipo no puede continuar como iba hasta la fecha. Siguieron las negociaciones, Gil viajó a Londres para negociar con Edleston afirmando a la prensa que estaba ya casi todo hecho y se vino arriba. Se vino arriba en una entrevista para el periódico deportivo francés L'Equipe, se vino arriba y dijo básicamente que lo tengo aquí, Jesús Gil ambicioso, quiero el equipo Braham, a Ayrton Senna y a Honda. Y todo esto, ojo cuidado, lo dijo antes de que Senna y Honda firmasen con McLaren. O sea, un año antes del arranque del dominio de McLaren-Honda. O sea, que estuvo, en verdad estuvo afinado ahí, vio el futuro, vio quién era el futuro de la Fórmula 1 tras estar un solo día en Fórmula 1. La historia de la Fórmula 1 la podríamos haber cambiado y Ayrton Senna podría haber ganado sus títulos en un Gil Honda. La historia se podría haber escrito, uno de los mayores dominios de la historia podría haber sido el Jesús Gil F1 Team Honda. Me parece, no sé, es algo que me parece fascinante, la verdad. Y que vaya que en esta entrevista hay mucho más. O sea, se pone, todo sería sencillo y tanto Braham como yo llegaremos a un acuerdo. El verdadero cuida está en poder disponer desde el próximo año de Ayrton Senna y con el del motor Honda y creo que puedo afirmar que no estoy muy lejos de llegar a un acuerdo con el constructor japonés. O sea, si criticábamos a Arai de McLaren Honda de 2015 de vender humo, este señor fue quien inventó el humo en la Fórmula 1. Ah, y me encanta cómo le presenta la prensa de antaño a este señor ya conscientes de lo personaje que era y cómo ha cambiado el lenguaje. O sea, el primer párrafo de este artículo es, mientras en España la posible compra de Braham por parte de Jesús Gil es tomada como sueño de una noche de verano cuando no una bravuconada, las intenciones del inquieto, polémico y un tanto prestigitador presidente colchonero son tenidas muy en cuenta más allá de nuestras fronteras. Pues tras todo esto, tras estas declaraciones fantásticas, llegó el mejor artículo que he leído en mi vida. Jesús Gil vapuleado por Alain Prost. Es que esto es como si, yo que sé, un tetracampeón del mundo hablando del presidente del Atlético de Madrid. Es como si ahora Sebastián Véter se pusiese a criticar a Bartomeu, el presidente del Barça. Es que me parece una fantasía. Y claro, luego, ojo a lo que dice. Luego estas declaraciones, estas increíbles declaraciones de que va a intentar fichar a Senna o a conseguir los motor y sonda. ¿Cómo se puede dar crédito a estas declaraciones tan fantasiosas? Y luego continúa. Lo más fastidioso del asunto es que al gran público se le da una imagen equívoca e inexacta de lo que es la Fórmula 1. Pero lo que no puede ser es que el primero que llegue cargado de millones pretenda apropiarse de este equipo aquel piloto o ese motor. La idea que yo me hago de este personaje a través de sus declaraciones megalómanas y mitómanas es que felizmente no es nada de lo que cree ser. Esta página es para enmarcarla aquí en mi habitación. Pero bueno, finalmente la propuesta de Gil no fructiferó porque Edleston al final no vendió el equipo porque se iban a marchar de la Fórmula 1 para la temporada 88 y querían volver para la temporada 89. Así que no tenía sentido venderle el equipo si lo que querían era ellos volver a la Fórmula 1 en el 89. Así que fue ahí cuando el sueño formulero de Jesús Gil terminó. Luego ya se desquitó a gusto arruinando la ciudad de Marbella. Y esto es todo. La verdad es que estas historias me causaron mucha curiosidad y dije esto tengo que traerlo al canal sí o sí, a pesar de la ausencia de imágenes. Y la verdad es que leer a la prensa de antes, ver cómo redactaban las noticias antes, el lenguaje que utilizaban, cómo se referían a ciertos personajes. Y al fin y al cabo es que hay tantas historias alucinantes en el mundo del automovilismo que empezamos a contarlas y no acabamos nunca. Pero estas historias os seguiré contándolas otro día porque esto ha sido todo por hoy. Así que eso, esto ha sido todo por hoy. Si te gustó el vídeo pon un me gusta y deja un comentario. ¡Un saludo!